hola 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 hol lo bonito es que vamos a ir a varios parques como al parque ¿cómo se llama? el que está enfrente de las victorias, pero seguro que son parques hoy también bueno, se supone que es el mismo que ya hicieron la semana pasada lo que pasa es que ya no cachamos lugar la semana pasada vamos a ir a varios parques y lo bonito que como están cerrados, los abren solo para uno y están iluminados, bonitos y todo el rol a mi el que más me gustó el año pasado que yo fui fue el de San Sebastián espero que también, vi unas fotos del recorrido de esta semana y si estaba entonces espero que sea lo mismo pues a ver, vamos a ir a ver que leyendas nos cuentan y todo, entonces hoy es video de Turibus Nocturno con leyendas ya pasó Halloween pero todavía cachamos, creo que es el último ¿no? me imagino ya pasó, lo que pasa es que lo queríamos cachar antes pero no se pudo, pero cachamos el último aunque esté un poquito fuera de fecha, todavía aplica todavía aplica si ponen adornos de navidad en agosto podemos hablar nosotros de Halloween en noviembre va, tiene todavía más sentido, así es de que vamos con las leyendas y con Turibus chan, chan, chan miren ahí tienen la muñeca ¿cómo era que se llamaba esta muñeca vos? esa es Annabelle Annabelle esa es la original Annabelle esa creemos que está poseída pero no estamos seguros va, pero miren pues pusieron aquí un adorno bien bonito miren todos los muñecos que pusieron Creepy miren todo, es que sí le dedicaron tiempo no crean que fue solo así, miren una muñeca Creepy ahí otra muñeca Creepy de aquel lado miren por todo lado son muñecos así raros, misteriosos carleta ya se está hueviando los adornos ahí el de la sombrerona no me estoy hueviando nada y miren aquí está el escritorio donde ya pusieron otro montón de adornos miren está un libro ahí, brujesco sí, miren su libro así todo medio feo man así medio halloweenesco todo y ahí está, mira, dice Turibús Noche de Leyendas ese es el rollo bueno, y vamos a tener un par de invitados hoy muchachos invitados especiales anda con nosotros el hermano de Carlita y su señora, esposa entonces ahí van a hacer de hecho ahí está ahí está Gloria esa es la esposa de Cuñiz, saluda Cuñiz ellos van a andar con nosotros y ahí al fondo anda Carlos con trate rojo ahorita las van a ver en todo el video entonces vamos a vamos a entrarle al tema estamos esperando a que nos suban al bus supuestamente es a las seis falta como media hora sí, más o menos vamos a estar un ratito y ya cuando estemos encaramados y todo les vamos ahí pasándolos por menores y la municipalidad tiene varias actividades no solamente esta del Turibús una de ellas estaba sucediendo en ese momento también de forma paralela y era una exposición de carros fíjense de automóviles para empezar tenían como pueden ver la exposición aquí de Cars que tal y fíjense que estos carros funcionan no solo son de adorno o sea si caminan bien interesante esta colección de Cars que hay aquí en Guate la hemos visto en varias exposiciones de autos y hoy las tenían acá pero esta exposición de autos que tenían acá en el parqueo de la municipalidad estaba bastante interesante porque no solo tenían carros así de tamaño normal digamos tamaño grande porque también tenían unos de carreras por ahí atrás en unos Honda muy bonitos de carreras pero me llamó mucho la atención que miren tenían una super pista de carreras de Hot Wheels no pues que tal cuantos no tuvimos de estas pistas obviamente más pequeñitas pues en nuestras casas donde tirábamos nuestros carritos ahí para hacer las carreras entonces miren pues ahí estaban los patojos ahí estaban los muchachos los niños con sus carritos los ponían ahí y les decían bueno 3, 2, 1 y ¡cuá! los tiraban y entonces dependiendo de qué carril elegían y toda la cosa podía ser que pasaran por ese loop o no y más adelante se intercambiaban los carriles y todo bien bonito hermano y si no tenían sus Hot Wheels aquí podían comprar también miren la variedad de Hot Wheels que tienen estos Hot Wheels yo diría que son de los juguetes icónicos históricos que nunca van a perder su valor y que todo niño debería de tener yo tuve mis Hot Wheels también había otra marca creo que era Matchbox si no mal recuerdo también de carritos que eran los que me compraban ahí mis papás y si me trajo buenos recuerdos porque yo tenía bastantes carritos luego ya nos llamaron para abordar el Touribus ahí está miren ya el Touribus y estábamos ahí haciendo nuestra cola ya para subirnos e iniciar este recorrido de leyendas que déjenme adelantarles está súper bueno mano súper bueno acá les estoy haciendo voiceover y no dejando el audio original porque el Touribus llevaba música y llevaba canciones bien chidadas fíjense nos ponían la de Ghostbusters se recuerdan el himno o el tema de Ghostbusters también el de Thriller de Michael Jackson y música así así Halloween casi media creepy nos llevaban ahí como pueden ver hoy era un día con un poquito de frío miren todos tienen ahí sus sus suéteres sus hoodies sus chumpas si estaba medio frío entonces ya nos nos ubicamos esta vez yo me quería ir hasta atrás para poder tener una vista un poquito más ampliada de eso y yo empecé a sentir así como que algo raro en el ambiente como que estaba siendo observado y de repente chan chan el primer susto del día mano miren ya llevábamos un aparecido ahí que les parece si me asustó mano si me asustó el muchacho ahí iba asustando a todos miren las caí así de repente desde ahí pueden ver la ambientación de este de este tour de leyendas buenísimo mano eso solo para que tengan un pequeño avance de todo lo que viene en este video de leyendas que como pueden ver es uno de los videos largos que subimos esta vez no lo quise dividir en dos porque si no como que se le pierde la secuencia verdad a todas las leyendas y sobre todo al recorrido que vamos a hacer por las calles del centro histórico de la ciudad de Guatemala que es algo mano invaluable más hacerlo así de noche y con este frío de fin de año y todo mano lo máximo y entonces estábamos iniciando acá el recorrido saliendo miren ahí está la municipalidad de Guatemala el edificio de la municipalidad de Guatemala estábamos iniciando acá el recorrido que iba a ser en toda el área central toda la zona 1 e íbamos a visitar varios puntos y en cada uno de los puntos que vamos a visitar hay una leyenda lo que me gustó es de que teníamos a un relator de las leyendas que les parece entonces llegábamos al punto nos relataban la leyenda y ahí van a ver no les voy a no les voy a hacer ahí un spoiler no les voy a espoliar como dicen la historia porque si está hasta ahorita miren ahí tienen el Banco de Guatemala y la Torre de Tribunales para los que no conocen acá en Guatemala pues esos son esos edificios que miran en el centro de la pantalla en este momento Torre de Tribunales y en el centro de la pantalla ahorita Banco de Guatemala vamos a empezar el recorrido acá justo sobre lo que es la séptima avenida y estamos ingresando ah miren ese edificio que miran del lado izquierdo de la pantalla es Finanzas es el Ministerio de Finanzas pero les decía vamos a iniciar aquí sobre la séptima avenida y en esta séptima avenida es donde vamos a ingresar acá al centro histórico que es digamos una de las entradas también tradicionales para ingresar cualquier recorrido acá en el centro histórico de la ciudad de Guatemala curiosamente este tour se está haciendo en día entre semana fíjense entonces bastante gente en las calles miren Cine Fox se recuerdan del Cine Fox ya no es cine pues pero ese es el Cine Fox y mantuvieron la estructura del Cine Fox muy bonito yo me recuerdo tantas películas que vine a ver a este famoso Cine Fox ahora es una venta de electrodomésticos Electra como cambian las cosas a mano pero ese es el famoso Cine Fox a un costado tipografía nacional que es ese edificio que miran ahí que es la entidad que hace las impresiones de todos los formularios y demás papelerías que requiere el gobierno aquí adelantando miren en esa esquina del lado izquierdo ahora hay una despensa familiar pero siempre fue un país por mucho tiempo ahora es despensa familiar es de la misma cadena fíjense solo que despensa familiar es digamos de precios un poquito más populares pero fue país por hablar un montón de tiempo vamos aquí adentrándonos en siempre sobre la séptima avenida como pueden ver muchos edificios muy bonitos últimamente han como que tratado de recuperar esta imagen acá del centro histórico y me parece algo bonito como pueden ver pues hay más arbolitos y pues los edificios un poquito más puntados y demás y muchos edificios fíjense curiosamente ya sea de 2, 3 niveles o más 5, 6, 8, 10 niveles los han transformado ahora en apartamentos muy bonitos en habitaciones que son muy bonitas bastante modernas dentro del área del centro histórico acá ya nos íbamos acercando a nuestra primera estación nuestra primera parada estábamos acá dando la vuelta miren justo donde está la policía nacional como pueden ver ahí está el famoso castigo de la policía nacional vamos subiendo acá hacia la sexta avenida porque nuestra primera parada es el famoso parque Concordia como lo conozco yo y tal vez mucho lo conocemos así aunque el nombre oficial es Gómez Carrillo y originalmente nos enteramos acá y lo van a escuchar en la historia nos enteramos de que originalmente se llamaba Parque de las Victorias fíjense y otros temas ahí históricos muy interesantes que nos explicaron pero esa era nuestra primera parada miren que montón de gente mucha la que está pasando ahí por la sexta de nieve se las voy a mostrar que bonito se mira iluminado miren hasta eso esa iluminación que miran ahí es porque efectivamente le pusieron reflectores para que se miran más bonito de las cositas que van ahí agregando al centro histórico si quieren muy simples pero que si le dan vista y miren ahí está toda la gente miren caminando como les dije fin de semana alegre la sexta avenida un montón de gente sexteando por si se preguntaban que si la gente todavía sale a sextear sí miren ahí está toda la gente sexteando pero bueno vamos a la primera parada primera parada parque concordia tengo no sé cuántos años de no poner un pie aquí en el parque concordia y mucho menos hasta ahora mucho menos de noche regularmente a esta hora el parque está cerrado si no mal recuerdo pero como venimos en el turibus entonces nos abren el parque a nosotros y acá tiene que haber alguna alguna leyenda ahora yo si había escuchado que este parque lo tenían bastante bien cuidado bastante bonito y demás y miren déjenme mostrarles como están los jardines no muy se va a ver porque porque es de noche pero miren que bonito está miren que chulero ahí están las victorias ya viste si hay al fondo o sea si le puedo hacer un zoom acá ahí está ahí se mira ahí están van las victorias porque se quieren ubicar pero bueno vamos aquí con todo el mundo a ver que que nos encontramos miren hay una como pérgola aquí en el centro del parque muy bonita por cierto y por lo menos hasta ahora el parque está muy limpio bastante bastante limpio nos estaban contando que este parque se llamaba las victorias imagínese por eso será que las victorias se llama para las victorias no y que además este era un cementerio esto era cementerio también esa no me la sabía yo que era cementerio el el parque enrique gómez carrillo anteriormente se llamaba pues el parque concordia como muchos lo conocemos todavía y también tuvo el nombre del parque las victorias como podemos ver ahí también tenemos lo que es la panadería las victorias que tiene su nombre en honor a como se llamaba el parque en ese tiempo anteriormente de ser el parque las victorias y ante la falta de una ley que normara el tema de los campos santos y los cementerios pues entonces se tenía la tradición de que las iglesias eran las encargadas de enterrar a los muertos y regularmente entonces eran los dependiendo si usted era asistía a una iglesia pues entonces esa iglesia a ese cementerio era que iba a ser enterrado este era el cementerio de la iglesia del Jesús de las misericordias o el calvario como el que está en la 18 calle entre 6ta y 6ta avenida A este funcionó como un camposanto durante más o menos 22 años el camposanto de los remedios se cuenta de que acá hay muchas leyendas entre ellas como les comentaba que al momento de que este este camposanto fue trasladado para el camposanto San Juan de Dios que es donde actualmente se encuentra el hospital San Juan de Dios fue ahí donde trasladaron todos los cuerpos pero cuentan que muchos de estos fueron olvidados que pasó en el año 2001 la municipalidad de Guatemala se encargó de hacer la remodelación del parque como actualmente lo vemos ahora casualmente la remodelación tuvo que ser parada y el ministerio público tuvo que intervenir porque se encontraron varios cuerpos cuando estaban excavando resulta que los cuerpos databan del año 1700 o principios de 1800 se cuenta que acá en esta área pues hay muchas apariciones una de ellas es la de una mujer que tiene un cuerpo espectacular pero que busca a los hombres infieles yo sé que aquí no tenemos hombres infieles en este en este recorrido pero ella lo que hace es buscar a los hombres infieles esta es una leyenda que data del tiempo prehispánico se dice que era una princesa maya es una mujer que tiene el rostro con cara de cráneo de caballo esto ya con la mezcla entre las tradiciones indígenas las tradiciones mayas y el tiempo de la conquista fue donde cambiaron la historia regularmente se contaba antes que solo tenía el rostro de un cráneo se le conoce como la ciguanaba su traducción al español es hermana espectral del barranco ciguanaba barranco que es ciguan y así mismo también se le conoce como la mujer del ciguan esta mujer tiende a llevarse aquellos hombres infieles o maltratadores y se los lleva a un barranco es ahí donde desaparece ahí encontró a uno ya es en ese es en ese momento donde o si la persona pierde la vida o bien lo que hace es de que ya no vuelve a ser la misma persona y regresa completamente loco otro de los de las historias que se cuentan acá y que muchas veces hemos escuchado o incluso personal que pasa acá por las noches en el paseo de la sexta cuenta es de que se puede escuchar aquellos muertos que fueron olvidados los muertos que ya que nunca más volvieron a encontrar y que están pues aún acá enterrados en la parte de abajo pero como ya no es una tierra santa y ya no es un campo santo ellos están penando rogando que puedan volver a estar en un lugar y ser sepultados como debe chau 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 es así como continuamos nos volvemos a dirigir al turibus y vamos a visitar el siguiente punto pues la primera parada estuvo interesante y me acabo de enterar que significa si guanaba si guanaba algo así que era que ente espectral de los barrancos una cosa así hay que grabado miren qué bonito se mira el palacio de la policía hasta ahora de noche pero bueno vamos a hacer la encaramación otra vez al turibus y vamos a la siguiente leyenda por cierto en los alrededores acá del parque concordia parque gómez carrillo montón de negocios miren de comida había una cosa de carne ahí a la par miren un súper vendían todo tipo de churros todo tipo de cosas deliciosas en los alrededores del parque concordia como les realmente es parque gómez carrillo oficialmente el nombre íbamos ya iniciando el camino hacia la siguiente leyenda esta leyenda de la ciguanaba estuvo muy buena mano no es por nada porque para empezar los datos históricos interesantes pero lo que más me gustó de esta leyenda que nos pasaron ahorita de la de la ciguanaba es el significado de la ciguanaba de la palabra ciguanaba yo no sabía que tenía un significado fíjense y si tenía la duda siempre de por qué le llamaban así pero pero interesante la verdad de que aprendí algo nuevo totalmente inesperado para mí ese edificio que miran del lado izquierdo era el antiguo edificio del centro el edificio por un hotel del centro se acuerdan ahora si no estoy más apartamentos creo no sé muy seguro acá nos vamos dirigiendo sobre la quinta avenida de la zona 1 desde que dimos la vuelta del parque de hecho era la quinta venida y nos vamos dirigiendo en dirección hacia el parque central miren del lado derecho está la torre de estacionamiento también es un punto icónico de la ciudad es un edificio que sólo estacionamientos y este edificio de la izquierda ahora venden telas pero yo me recuerdo que hace un millón de años atrás en el banco of américa si no mal recuerdo y si no díganme ustedes ahí corríganme si era o no era el banco of américa hace un montón de tiempo acá ya vamos acercándonos llegando al área del parque central estamos como vamos sobre la quinta avenida vamos a aparecer del lado del parque centenario recuerdes de que el área del parque central en la ciudad de guatemala tiene dos pedazos para el parque central como tal y el parque centenario todo eso que les saqué ahí son las los apartamentos todos los edificios de apartamentos que eran edificios viejos y los han remodelado algunos los han remodelado los han puesto nuevos de apartamentos y otros los han pues son apartamentos no necesariamente remodelados pero son apartamentos llegamos miren sobre el parque centenario esta gracia unas remodelaciones de atrás como vieron parada de transmetro miren el parque centenario del parque central y ahí también miren esas láminas que están ahí ves que están haciendo unas remodelaciones del lado derecho está la paz y ese edificio que están viendo acá que ahora es la torre un supermercado la torre antes era el supermercado la samaritana no sé si algunos que estén viendo el vídeo se recuerden de este supermercado la samaritana pero ahí ahí era uno de los supermercados más grandes de ellos de hecho ahora sigue siendo supermercado fíjense qué curioso ahora o sea la función de supermercado en ese mismo lugar continúa pero ahora se llama de la torre supermercado la torre para llegamos llegando aquí vamos pasando miren por el parque san sebastián y un par de vueltas en las calles llevábamos justo en la parada del 3 metros del parque san sebastián y fíjense que el clima estaba perfecto había un frío rico pero no no que ofendiera no que fuera muy intenso era un frío así rico y estábamos encaminándonos acá en estas áreas que rodean el parque san sebastián e íbamos ya llegando segunda parada y ahora nos va a tocar caminar aquí en el centro les va a mostrar cómo es la caminada está bien chilero mucha miren pues bueno vamos encaminándonos hacia un lavadero que está cerca de donde está el parque san sebastián de hecho está la entrada está precisamente frente a la puerta del colegio san sebastián así hay una calle una cuadra una callejón no sé cómo sí creo que es callejón pues ahí se entra ni siquiera yo la verdad que cuando lo conocí ni siquiera sabía que eso estaba ahí pues yo no sé ni dónde vamos ahorita qué calle será esta estamos en la esquina del parque san sebastián pero qué calle será estamos en sexta avenida la que está aquí no más creo que cae vamos a ver en la esquina la puerta del colegio aquí está la entrada miren la entrada del colegio a la tienda ahí en esta tienda venían unos helados deliciosos así un montón sexta avenida a estamos dando la vuelta ahorita y debería ser primera calle a no segunda calle o por ahí no sé y dicen que este lavadero sí es así medio crítico y será que todavía funciona para los que no saben qué es el lavadero hace un millón de años para lavar la ropa no todos tenían tuberías de sus casas entonces tenían que venir a un lugar donde estaban las pilas con agua y el agua llegaba aquí por medio de acueductos sólo usando la gravedad aquí está bien lo bonito es que la mano lo tiene bien bonito sí está bien cuidado ahí está bien ahí está el lavadero ya había el sombrero mucha sí pues ahí están todas las están todas las pilas miren entonces aquí se llena de agua y la gente ya podía lavar acá y miren quién está al fondo ¿Escuchan ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Creen que es necesario el megámodo? ¿No? 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 Muy bien Bueno estamos actualmente en los lavaderos de la soledad estos lavaderos fueron remodelados como ustedes ya pueden ver y se ha vuelto un espacio cultural y recreativo para los vecinos del barrio San Sebastián ya no tiene una función de la red social antigua donde cada quien venía y hablaba y contaba las historias o lo que estaba en el barrio estos lavaderos fueron remodelados en la administración anterior creo que fue en el año 2018 por el alcalde de Carlos y tienen bueno en su haber pues mucha historia estos lavaderos fueron los primeros lavaderos construidos desde el traslado de la ciudad de Antigua Guatemala para lo que es el Valle de la Ermita estos lavaderos estuvieron abandonados durante mucho tiempo y por la historia que guardan entonces decidieron conservarlos y crear este espacio que está habilitado para todo el que quiera usarlo solo hace una solicitud a la alcaldía auxiliar de la zona 1 y ya pues ya ellos se podrán decir si hay disponibilidad para su uso para alguna actividad ya sea social o cultural que quieran realizar acá estos lavaderos de preferencia pidan los de día y no de noche entonces estaba ahí atrás donde está ella en la primera columna y tuvimos la experiencia de ver una silueta que vino y pasó y se desapareció así mismo también acá en estos lavaderos pues tuvimos la oportunidad de grabar secretos de mi ciudad que lo pueden buscar en youtube y pues ahí pueden escuchar ver el vídeo de las leyendas que se grabaron acá que también en ese momento la llorona de nuestra actriz salió corriendo porque dijo que alguien la había jalado del vestido una de las historias que es también bastante antigua es la historia de este pequeño personaje conocido como el duende el sisimite o popularmente como el sombrerón dicen que una pareja allá en el tiempo antes de la conquista no podía tener hijos por lo tanto solicitaron a los seres del Shivalvá el poder convertir un muñeco de barro a la vida este muñeco cobró vida pero fue reclamado por los seres del Shivalvá conforme el tiempo la historia fue cambiando le fueron agregando el sombrero gigante y la guitarra cuentan que este ser enamora a las mujeres de cabello largo les hace trenzas por las noches y es muy común que caballos, mulas o algún animal con pelo largo pues aparezca con trenzas cuando el sombrerón anda en ese proceso de enamorar a alguien te quiero te quiero más que a mis ojos te quiero pero más quiero a mis ojos porque mis ojos te vieron cuentan que vive cantando estas canciones y que la persona o la mujer que las escuche pues queda completamente hechizada embrujada ante el canto de este ser muchos muchas mujeres no sobreviven ante tal enamoramiento es por ello que cuando el sombrerón se enamora de una mujer lo que se debe de hacer es cortarle el pelo porque si no entonces lo que pasará es de que será un alma que él se llevará al inframundo esa es la leyenda del sombrerón otra leyenda que no la contamos en su área esta pues originaria empieza en el área de Quetzaltenango pero se origina acá en la zona 4 de la ciudad de Guatemala entonces cuenta la leyenda de un ser un ser sobre que está que aparece en un cuadro una familia originaria de Quetzaltenango se muda a la ciudad de Guatemala ahí al cantón Exposición lo que hoy conocemos ahí comúnmente como 4 grados norte se mudan ahí en una casa que ya estaba completamente amueblada dentro de la casa encuentran un cuadro es un cuadro de un payaso este cuadro tenía la mano empuñada se dice que uno a uno fueron muriendo los los familiares que habitaban en esta casa pero lo extraño de todo era de que cada vez que alguien moría la mano que estaba empuñada del payaso levantaba un dedo Alberto el hijo más joven el adolescente de la familia que era el último que quedaba vivo terminó quemando aquella casa terminó loco en lo que era el manicomio ahí donde actualmente ven el partido del hospital San Juan de Dios el cuadro del payaso es una leyenda originaria de los años setentas que se cuenta también en algunos otros así que si de repente encontramos un cuadro de un payaso con una mano empuñada por favor no lo guardemos en el manicomio del San Juan de Dios donde actualmente está el parqueo del hospital San Juan de Dios antes existía un manicomio le llamaban el manicomio nacional este a raíz de un incendio se quemó cobrando trescientas vidas entre ellos enfermos mentales y también personal de la hospital resulta que cuentan que fue un cortocircuito otros cuentan que que fue una mano enemiga la que vino y que prendió una llama para deshacerse de algunos presos políticos que se encontraban en ese momento lo extraño que al momento de recuperar todos los cuerpos calcinados había un señor un enfermo mental que abrazaba a una completamente calcinado pero la muñeca sin ningún rasguño los que nos dieron cuenta que se llamaban la muñeca Fernanda él decía que Fernanda era su hija que había fallecido pero que había cobrado vida en la muñeca otros cuentan se le asustaron muchas otros cuentan que los niños van al cielo que cuando un niño muere va directamente al cielo y que los espíritus o fantasmas de niños son verdaderamente demonios que están en el ambiente y que lo que hacen es ganarnos la muñeca Fernanda dicen que cobra vida algunos muñecos como como la muñeca Fernanda son parte de las leyes que se cuentan acá en la ciudad de Guatemala los pido que regresemos y retomemos nuestro recorrido nos dirigiremos al tercer punto resulta que acabo de salir ahí con un recuerdo del del lavadero miren eso que grueso me lo voy a bajar porque se mira el chilero ya después me lo voy a quitar tan nice tan nice interesante las historias la verdad es que bien chileras vamos a preguntar aquí a don Carlos que le ha parecido al momento porque no ha salido en cámara del todo como estaba la cosa interesante es que uno no ni idea ni un conocimiento pero de lo más mínimo tal vez si pues lo mínimo cabal nos han pegado un par de huevones así gruesos y miren ya salido con un corte así sangriento sangroso bueno vamos a ir y continuamos con nuestro recorrido acá por la zona uno en este momento vamos al tercer punto que estaba en el programa este tercer punto a donde nos dirigimos es el edificio de correos un edificio también icónico de acá de la ciudad de Guatemala muy antiguo y muy bonito el dato curioso es de que en esta visita como podrán apreciar vamos a entrar no por la parte frontal del edificio sino que por un costado entonces hasta el ingreso estuvo así medio medio creepy dicen ustedes pero miren qué bonito andar en el turibús de noche en el área central de la ciudad en el centro histórico esas vistas que tenemos de las casas pueden ir viendo porque miren cuando uno va en el carro manejando acá en el centro pues uno va viendo al nivel del del suelo uno va viendo así recto digamos y no no se percata de todos los edificios todas las casas de dos tres niveles bonitas que hay acá en todo este recorrido y eso es algo que se puede apreciar de muy buena forma acá en este turibús como pueden ver vamos descubiertos y se puede ir apreciando todo el esplendor ahí de los edificios antiguos de esta parte de la ciudad al momento el tour muy bonito las leyendas súper bonitas la leyenda por ejemplo de la muñeca Fernanda y del payaso yo no me las conocía cuéntenme ustedes si se las conocían yo no las conocía pero muy interesante miren ahí hay apartamentos vieron toda esta parte de la zona 1 tiene muchos apartamentos por todos lados pero bueno les decía yo no me conocía estas estas historias estas leyendas pero cuéntenme ustedes si las conocían o no para mí son nuevas la del sombrerón si la conocía la ciguanaba también la conocía pero bueno aquí vamos sobre la octava avenida de la zona 1 y vamos como les decía en dirección al edificio de correos pero por la entrada trasera digamos en la parte la parte trasera del edificio por ahí se va a ingresar que está precisamente sobre la octava avenida teníamos ahí muy buenas expectativas ya que todas las historias que nos han contado al momento están súper bonitas desde que vamos llegando e ingresamos de una vez al edificio de correos si están en el área de la ciudad de Guatemala o viven acá y tienen la oportunidad de venir a visitar este edificio de correos y telégrafos yo se los recomiendo mucho siempre tienen más de alguna actividad por ejemplo ahora miren tienen ahí una exposición tienen actividades incluso una parte o un segmento de este edificio si no mal recuerdo es un área donde la utilizan para dar capacitaciones por parte de la municipalidad pero muy bonito el edificio es muy histórico de hecho ya venimos una vez acá para una época también de Halloween por ahí anda el video de nuestro canal si lo pueden buscar y ahí si entramos de noche totalmente de noche y si se sentía así medio creepy acá tenían encendidas las luces conforme íbamos avanzando como entramos por la parte posterior digamos yo no sabía exactamente a dónde nos estábamos moviendo pero resulta que miren fuimos apareciendo aquí al área de uno de los patios tienen unos patios bien bonitos acá en este edificio entonces aquí en el patio era el escenario para la próxima leyenda que nos iban a contar y aquí si ya está oscuro aquí si ya empezó a dar un poquito de miedo bueno cercano acá a este edificio está lo que es el templo de la recolección perdón templo de San Francisco de la recolección está un poquito más lejos el templo de San Francisco que forma parte de lo que es la iglesia del Calvario pues también tiene bastante historia cuenta la leyenda de una dama vestida de negro que abordó un taxi allá por los años 50 y pidió en la temporada de Semana Santa la Semana Mayor pues que la llevara a visitar los siete sagrarios el taxista accedió ya que era un día donde no había mucha carrera y se llevó aquella dama vestida de negro pero pidió específicamente que el primer sagrario que ella quería visitar era en el templo de San Francisco ahí inició su recorrido al terminar la visita a los siete sagrarios pidió que por favor fuera llevada nuevamente al cemeterio general de la zona 3 pidió al piloto que por favor le aceptara una cadena de oro dándole la dirección indicó por favor llegara a cobrar lo que el servicio que había tenido y que devolviera la cadenita de oro que le estaba dando en frente fue así como el piloto al siguiente día llega y va a cobrar precisamente este este servicio a una casa de la zona 2 la sorpresa fue tan grande al enterarse el piloto que esta dama había fallecido nueve días atrás y evidentemente era la dama que le habían mostrado en una foto que tenían en la sala es una tradición la leyenda de la dama de los siete sagrarios aquella dama que no pierde no se pierde esa tradición de visitar los siete sagrarios durante la semana mayor hay una leyenda que se cuenta que es muy antigua desde el traslado de la ciudad de Guatemala se establece lo que es el convento de las indias un convento que ya no existe fue ahí por el 1790 donde una mujer decepcionada por el abandono del amor de su vida y bajo la presión de los hermanos decide casarse con Dios y es ahí donde viene y se convierte en monja esta mujer lleva una vida de sacrificio y respetando el hábito pero sorpresivamente aquel hombre aquel hombre que tanto amaba regresa invadiendo su celda pues comete el pecado más grande ya que ella al estar casada con Dios no podía estar con hombre alguno resultó que el hombre lo único que quería era robarle su pureza y también su dinero ya que era una familia muy poderosa el hombre viene y la deja totalmente destrozada aquella monja pues decide quitarse la vida con llantos lastimeros agarra una cuerda y en un árbol de aquel antiguo convento se cuelga quitándose la vida a la par de una fuente como esta esta leyenda cuentan que se da en este antiguo convento de las indias muy cercano a lo que hoy es el templo de santo domingo algunos la confunden y la han hecho famosa por la película conocida como la monja que se estrenó la parte 2 recientemente pero también los guatemaltecos tenemos nuestra monja y esta es la leyenda de aquella alma en pena que busca aquellos hombres que solo quieren aprovecharse de las mujeres para llevárselos de ella la siguiente leyenda es una leyenda conocida por todos desde México hasta la Argentina se cuenta de esta tradicional leyenda cada país lo cuenta de manera diferente son muchas las leyendas en torno a esta mujer que ahoga a sus hijos por amor conocida popularmente como la llorona cuenta que se puede encontrar en los lugares donde hay agua muchas veces solo llorando otras veces con el respectivo con su respectiva frase hay mis hijos entonces donde están mis hijos la leyenda de la llorona es parte de las tradiciones orales de Guatemala m 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 Gracias. 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 Les agradecemos mucho por haber pertenecido, ser parte del Uribut de la Municipalidad de Guatemala. Regresamos al autobús y con esto terminamos. Está chilero. Está chilero, muchachos. Fíjense que bonito estar otra vez aquí en el edificio este. Nos está fallando un micrófono. Chan, chan, chan. Eso está raro. Me presentamos solo con uno. Yo salí con mi chajazo. Es de mentiras, oye, no van a creer. Esa es pintura. Yo salí con mi chajazo y me dejó el payaso ahí todo hecho huevo. El payaso fantasma que salió ahí. Del cuadro. Sí, del cuadro. Bonitas las historias. Bonito el tema. Esas eran las historias que nos iban a contar. Ahorita nos toca el recorrido de regreso de acá, del edificio este de Correos, hacia la Muni. Pero les vamos a llevar ese recorrido de vuelta. Vamos a ver. Díganse que ese sobrito que se echó la llorona ahí, sí, a la garampúchica. ¡Qué galía, diría mi mamá! ¡Qué colorón! Hasta sabiendo que estaba ahí y que seguramente se iba a echar un sobrito fue así medio huevante. Sí, sinceramente. Bueno, miren que vamos saliendo ya a la calle nuevamente. Ahí está nuestro bus. Ya a la espera. Ahí vamos a hacer la encaramación para llevarle ya la parte de vuelta. Y acá logramos ver todavía, miren, una parte del edificio de Correos. Como les comenté, estábamos en la parte de atrás, ¿verdad? Y ahorita que pasemos acá en esta calle, vamos a poder apreciar el arco, famoso arco aquí de Correos. Otro de los puntos emblemáticos de aquí de la ciudad, miren, ahí está el fondo, ¿eh? Este no era, digamos, un evento de arquitectura o qué sé yo, ¿verdad? Por eso es de que no se puso mucho énfasis en los edificios. Era más de leyendas. Y ya vieron todas las leyendas que nos contaron. Estuvieron bien bonitas. Varias leyendas yo no las conocía. Como les comenté, la del payaso no la conocía. La de la única Fernanda tampoco. Tampoco la de la dama de los siete sagrarios tampoco me la conocía. Fíjense, las otras sí. Todas las otras sí, ya las había escuchado. Incluso recuerdo que cuando era niño nos pusieron a leer los libros estos de Héctor Gaitán, de la calle donde tú vives, fíjense curiosamente. Y ahí fue donde conocí muchas de las historias, de las leyendas guatemaltecas. Yo no sé si todavía hoy en día en los colegios se pongan este tipo de lectura, pero yo creo que es una lectura importante que deberíamos de tener todos para poder saber la historia, la cultura de Guatemala. Y estas historias tan bonitas que, pues, en más de alguna reunión, de aquellas que uno hace así de camping con fogata y todo lo demás, uno puede contar una que otra leyenda de miedo. Caería bien, ¿verdad? Bien, aquí vamos justo donde están los transportes Monja Blanca, que son otros que son bien famosos. Vamos en dirección ya hacia la municipalidad. Vamos de vuelta. Y acá vamos sobre la octava avenida, en dirección hacia la 18 calle. Acá es donde vamos en este momento. Este es un área de mucho comercio. Fíjense, como pueden ver, hay muchos hoteles. Pasamos un par de hoteles ahí. Este edificio de la derecha es un edificio de apartamentos bien bonito, man. Es una de las, como que, joyas escondidas ahí de la zona 1, a ver qué día de repente podemos ingresar y mostrárselos. Acabamos justo sobre la 18 calle, miren. Si se recuerdan, yo les comenté que había un país de la 18 calle que era muy famosa y que ahora es despensa familiar, siempre sigue siendo supermercado, es ese, miren, de la esquina. Al inicio del recorrido pasamos ahí sobre la séptima avenida. Ahorita vamos sobre la 18 calle. Y vamos a pasar justo a la par de donde está, miren, el mercado aquí de la 18 calle, donde ustedes van a encontrar todo lo que se les puede ocurrir. Ahí hay de todo, ropa, de todo de ahí, man. Tiene tipografía nacional del lado izquierdo y vamos a tener una pequeña vista de El Calvario, miren. El Calvario acá en la 18 calle. Una iglesia muy bonita, la verdad. Y fíjense que yo estaba viendo en fotos antiguas de la ciudad de Guatemala que El Calvario estaba como que sobre un cerrito, fíjense. Y ahí era donde terminaba la avenida, justo ahí. Nunca he encontrado cómo fue que ese cerrito desapareció y cómo fue que me imagino yo movieron la iglesia, o no sé. Si alguien sabe la historia, cuéntenmela, por favor, pónganme ahí referencias en los comentarios, que es un dato histórico que yo nunca he sabido, pero sí he visto muchas fotografías donde terminaba la avenida. Era justo en El Calvario porque estaba como que en una montañita, fíjense. Y ahora pues obviamente no, ahora está así como por un lado. Y del lado derecho pueden ver al Mercado Sur 2, uno también de los más grandes de la ciudad de acá. Ya estamos prácticamente llegando al parqueo de la municipalidad que fue donde inició este maravilloso recorrido. Pues estuvo chilero, mano. Muy bonito, muy bonito. Se nos murió el micrófono, pero hay uno vivo. Yo creo que se descargó. Yo todavía no he sangrentado, no me lo he quitado. Quiero ver qué me dice la gente cuando me viene a ver si se me queda así como... Quiero ver, quiero ver, sí, me lo voy a dejar un rato. A ver qué me dice. Van a ver feo. Con que no nos pare la policía, porque ahí sí voy a tener que dar muchas explicaciones. Pero bueno, muy bonita la actividad como siempre. Felicitaciones a la Municipalidad de Guatemala, a todos los turibús y todos los pedaleando ando que hemos venido. Hemos salido muy contentos, bonito, bonitas experiencias. La verdad se regresa de cada cosa de estas que hacen ellos. Sí, la verdad es que sí. También agradecerle a todos los que nos apoyan como Patreons y como cronistas. Ahí están saliendo ya los nombres de todos. Ya saben que si les gustó, por favor, le dan like, lo comparten, se suscriben, le dan clic en la campanita. Salieron nuestros links de Patreon y de cronistas también para que nos apoyen. y nos miramos en los próximos videos. Hasta aquí llegó oficialmente el Spooky Season 2023 y ahora empezamos con la época navideña. Hoy sí, todo navideñoso a partir de ahora. Pero bueno, nos miramos a nosotros, pues Dios. A nuestros acompañantes también. Ah, nuestros acompañantes, despídense. Ahí está, ocupado, pero bueno, ya pues. ¡Gracias!